Y nos vamos con una nueva entrega, claro que sí, ¡pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia, ¡vamos con todo! Estamos en un nuevo, aquí de vídeo del mundo de reacción Y hoy vamos a reaccionar a Solo pasa en Chile edición 16, El Chileno 2.0 Agradecimiento es tremendo y no dilatamos más esto Ultra Mega Genial, favor, los like, suscríbete y comparte ¿Ok? Oye, ojo, un caballo, esto es medio complicado Y con las patas del caballo hay que tener mucho cuidado, hermano Ya, ya, buenas noches, estamos acá en la pasarela de Colón, la Rotonda Atenas Obviamente un accidente de tránsito de volcamiento Donde el conductor lo hacía en estado de ebriedad Acompañado de su polola El conductor lo estaba haciendo Lo estaba haciendo En estado de ebriedad, ¿ya? Con su polola Ya, ¡ay! Pero, ojo, la mano aquí Esto en un micrófono Debe ser un carabinero igual que él, ¿no? Los cuales resultaron lesiones Sí, sí, son carabineros Al momento lesiones de carácter leve Es toda la información que mantenemos hasta el momento No mantenemos una causa basal probable Oye, es un carabinero, no sé Pero alguien arriba de una patrulla Obviamente, de carabineros De la policía, por así decirlo Para las personas de otro país Es bueno que hagan este tipo de cosas, ¿no? No, no, acerca más a los carabineros No sé, la gente, policía Es bueno esto, de verdad que sí ¡Corre, Lili! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, no! ¡No era parte de eso, hermano! ¡No era parte de eso! ¡Se fue cagando después! ¡Corre, Lili! ¡Míralo! ¡Ahí están los carabineros! ¡Ah, ya! Se subió arriba y empezó a hacer esa huevada ¡Sale! ¡Sale arrancando, bebo! Yo pensé que era parte de ellos ¡Es buenísimo! La bicicleta ¡Uy, una vez más la bicicleta! Nosotros sabemos que la mayoría de videos sacándose la B Son de bicicleta ¿Ya? ¡Anda de balacaza! ¡No hay un disciplinante! ¡Chop! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, weón! ¡Cacha, cacha! ¡What the fuck! Esto no puede resultar bien Yo no entiendo por qué hacen esto Esto no puede resultar bien de ninguna forma ¡Están tirando! ¡Uh, weón! ¡Uh, weón! ¡Uh, weón! ¡Hola, mamá! ¡Ay, cabro conchitumario! ¡La asustó la señora! ¡No le hagan eso a la papá! ¡Le puede dar un paro a la señora Juanita! ¡No sé! ¡Soy weón, no te así! ¡Está brava, weón! Venezuela, Honduras, Guatemala, Puerto Rico Directamente de WrestleMania Randy Orton, Big Show ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Oh, le tiró el brazo al cuello a Randy! ¡Uh, le tiró, sendo, golpe! Randy reacciona, viene y... ¡Una patada en el cuello! ¡Esto es increíble! ¡Viene y le pega! ¡Le ha recaudado, señor! ¡Esto es increíble! ¡Y la cuenta viene en... ¡Uno, dos, tres! Yo creo que todos jugamos de esa forma, ¿no? ¡Felicina! Tiene limpiaculos Limpiaculos tiene ¿Limpiaculos qué? Limpiaculos Limpiaculos parece, ¿no? ¿Colo? Limpiaculos ¿Qué es lo que es eso? ¡Uuuh, hermano! Limpiaculos ¡Mata! ¡No mata! ¡Párate! ¡Pum! ¡Y se toma una pastilla! ¡Le va a quitar la pelota! ¡Graba el tiro libre! ¡Graba el tiro libre! ¡Se roba la pelota! ¡No la quiere pasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es de Alemania! ¡No, no, no! ¡Se fue! ¡No, no, no! ¡Llamo alemán! ¡Es Johan Kahn! ¡Enre Cano, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Te calmaste? ¡Yes! ¡No, güey! ¡What the fuck?! ¡A conchidos! ¡A un suelto ser el mando apuntaje! ¡Anre Cano! ¡Enre Cano, güey! ¿Te gusta el pico, güey? ¡Me encanta! ¡Sí! jajajajaja uuuu que vende a la mitad que es mi verdad porque el profe me trolleo me trolleo me cago pero yo tengo que vender esta comida valen 200 200 500 no van a querer nada si o no o quieren que yo me suicide eso quieren ah eso que eres y le gritan muérete y no me toman atención ni un poquito ni siquiera eso quieren que yo me suicide toda la noche yo me voy a buscar eso voy a hacer y esto les va a pesar por 200 pesos no van a querer nada o por 500 por 500 no van a querer no van a querer nada si quedan todos callados y nadie dice nada parecen niños jajajajaja todos parecen niños ahora no van a querer nada si o no yo creo que despues lo van a mandar todo a la mierda no? una puteada ahí abajo esto si o no yo me voy a tirar el ultimo de este de este cuyo me va a tirar hacia abajo pero del ultimo es verdad tanto yo no soy Cállate conche tu madre le dijeron El perro estaba caliente Wow Primero tenemos que tener un huevo porque vamos a enseñarle como hacer un huevo ya Tenemos mi olla Primero que todo necesitamos el huevo Necesitamos un poco de aceite Necesitamos quemar Necesitamos sal ¿Ya? Conche tu madre weón Cago Hoy vamos a bajarle a la cagata esto hoy Vamos a bajarle a la cagata No la va a tirar Estas más o menos Estas más o menos se nota Vaya 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 Es que no huevo Hermano Te dolió Hermano 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 estoy bien Y lo peor es que cuando están más o menos mareados se tiran al suelo después no despiertan más Así quedan raja Hermano es que no podía huevo Ya dale hácelo rápido 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 Ah bien Mami No No Te duele No mueras No mueras Cállate Uy no soy mala le están sacando los pelitos de la nariz con la cera no duele nada y la ruleta El coca número El 1 Ya Esto va con canguro, hueón, que un tío te toca Mi tío me toca Me mete el pelo en la boca Dale contra Joaquín, contra Joaquín Dale, dale, mira Ya Joaquín versus Joaquín Se salió uno del lado y se sacó la vez Se cruzaron Mira, le está diciendo que el precio se ve acá Que obviamente es una red seca para bomberos Esta es una red seca para bomberos Se nota el tiro Ahí está la vanguera El tío Uy, qué chico Bastante buenísimo A ver, esto es De al revés Qué perra, ¿eh, qué? Y nos vemos Bye, bye, bye Chubay Adiós, gente linda